¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿qué son los libros poéticos de la Biblia? Mientras que los libros históricos del Antiguo Testamento cuentan la historia de la nación de Israel, los libros poéticos, a menudo llamados libros de sabiduría, no se enfocan en el pueblo de Dios como un todo, sino en el individuo. Gran parte del Antiguo Testamento se centra en las 12 tribus de la raza hebrea y la tierra que ocuparon. En cambio, los cinco libros poéticos o sapienciales se ocupan del corazón humano y del drama de la vida común a todos nosotros. Podríamos decir que estos libros son experienciales. Los cinco libros clasificados como literatura poética o sapiencial son los siguientes. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. El descriptor poético se refiere a la forma literaria. Sin embargo, muchos de los profetas del Antiguo Testamento, cuyas obras no están incluidas en esta categoría, también usaron la poesía en la transmisión de sus mensajes. Una vez más, lo que distingue a estos cinco libros es su descripción de la experiencia humana. Alegría, amor, placer, angustia, dolor, relaciones, pérdida, sufrimiento, duda, toma de decisiones y la necesidad de intimidad de cada individuo con Dios. Mientras Isaías y Jeremías clamaron a una nación, los escritos de los libros poéticos son intensamente personales. Hablando en sentido figurado, los profetas de Dios hablaban a través de megáfonos mientras que los poetas de Dios a menudo hablaban en susurros. Job. Posiblemente el libro más antiguo de la Biblia. A los lectores se les da un asiento de primera fila para la batalla cósmica entre el bien y el mal. La historia comienza con Job, un hombre justo de considerable influencia, que lo pierde todo, sus hijos, su propiedad, su salud física, su reputación y, lamentablemente, el apoyo y el aliento de su esposa. En cuanto a la antigua pregunta de por qué a veces sufre la gente buena, el libro de Job revela que Satanás puede ser la fuente de nuestros males, pero también aprendemos que nuestro adversario está atado y sus ataques no pueden exceder los límites establecidos por Dios. Considerado por muchos como el pináculo de la literatura poética, el libro de Job brinda esperanza en tiempos de sufrimiento al abordar los problemas más espinosos de la vida. Salmos. Comúnmente conocido como el himnario de Dios, el libro de los Salmos es una colección de poesía escrita por varios escritores durante aproximadamente mil años. El rey David fue el más prolífico de los salmistas. A Moisés se le atribuye el Salmo 90. Los Salmos 72 y 127 fueron escritos por el hijo de David, Salomón. Muchos de los salmistas eran sacerdotes o levitas que dirigían la adoración sagrada del templo. Los 150 salmos cubren temas como la magnificencia de la creación, lo digno de alabanza de Dios, la venida del Mesías de Israel, la aparente prosperidad de las personas malvadas, el pecado, el perdón, la vida recta, el arrepentimiento, el gozo y la fidelidad inquebrantable de Dios. Un pasaje universalmente amado es el Salmo 23. Sin embargo, cada salmo sin excepción es capaz de conmover incluso los corazones humanos más desgastados y cansados. Proverbios Conocido como el tesoro de sabiduría de Dios, sería casi imposible encontrar un tema no mencionado en esta vasta colección de dichos sabios escritos, principalmente por el rey Salomón. Los asuntos relacionados con la conducta personal, las relaciones sexuales, los negocios, la riqueza, la caridad, la ambición, la disciplina, las deudas, la crianza de los hijos, el carácter, el alcohol, la política, la venganza y la piedad son algunos de los muchos temas que se tratan en los 31 capítulos del libro. En esta época de incertidumbre y locura, Proverbios es un anodino incomparable para las mentes confusas. Eclesiastes Probablemente escrito por Salomón, este libro explora el vacío de una vida dedicada a las búsquedas y placeres mundanos. Las palabras de Salomón hablan con el imprimatur de la experiencia de primera mano, ya que gran parte de su vida la pasó en una serie de vanos intentos de satisfacer su apetito de gratificación sexual, reputación, grandeza y un estilo de vida marcado por la indulgencia y el exceso. Lamentablemente, la tolerancia de Salomón hacia la idolatría finalmente resultó en la división de Israel. Eclesiastes nos dice lo que no debemos hacer con nuestra vida. Cantar de los cantares Mientras que algunos ven esto como una obra alegórica que simboliza el amor de Dios por su pueblo, el cantar de los cantares es principalmente una historia de amor entre un hombre y una mujer, un poema lírico de anticipación, expectativa y consumación. Salomón nos recuerda que el romance, la pasión y la sexualidad dentro de los parámetros de Dios son hermosos y santos. Cada uno de los cinco libros poéticos de la Biblia está sublimemente escrito y ofrece sabiduría, comprensión e instrucción. Job nos lleva a la sala del trono de Dios mientras que Salmos nos reúne en la corte de acción de gracias y alabanza. De Dios. Los proverbios nos llevan al salón de clases de Dios donde se da abundante instrucción práctica. Eclesiastes muestra la vanidad de vivir apartado de Dios y el cantar de los cantares nos lleva a la suite nupcial donde redescubrimos la belleza del amor puro e intachable. Los lectores de la Biblia que ignoran los libros poéticos se hacen una injusticia. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.